Hola gente de YouTube, soy un nuevo video para ganar en este video, estamos aquí en la nueva serie en la que hice el video anterior Y pues bueno, al final entré a la serie y pues en este video solo quería grabar el primer episodio Aquí estamos con un min... no sé quién será No sé, no lo conozco, le voy a escribir en el grupo de Discord si alguien sabe quién es Entonces, pues espero que les guste la serie, denme un like Ojalá les guste porque no tengo mucho más que subir Y pues bueno, vamos a iniciar cogiendo la maderita porque es lo principal, ¿no? Y pues bueno, el primer episodio es como el más normalito al principio porque... Pues... Ay pinches arqueros a la verga Eh, ya me voy a ir por acá, no tengo armas con que defenderme Es que ya iniciaron el Rams hace un tiempo, pero hasta hoy nos invitaron Entonces, vamos apenas iniciando todos Todos, este, no sé si iniciaron hace poco, entonces todos estamos iniciando No sé dónde hacer mi casa, vamos a iniciar normal Vamos a ir a una cueva y vamos a hacer todas esas cosas Este video no sé cuánto durará Vamos a ya crear nuestras mesas de cartitas a basura Eh, espero que les guste la serie Si les gusta, háganmelo saber con un like Y pues con apoyo, ¿no? Eh, espero en un momento voy a hacer esto Eh, tocar, sensibilidad, plan, puesta Eh, esperen, vamos a salirnos Y bueno gente, vamos a coger más madera Y vamos a coger, vamos a hacer esto Y vamos a... Esperen que me escribió rec, esperen Esperen que me escribió rec, esperen Esperen que le escribió que... Esperen, sube esto un poquito Yes Y pues bueno, vamos a irnos a una cueva A ver dónde encontramos Ahí saludo Mi rol es el que vi para iniciar en la serie Entonces vamos a matar a esta oveja para ir adquiriendo lana Eh, vamos ya a la matamos entonces Eh, vamos a irnos ya para esta zona Eh, ya que me ha aparecido con el monstruo En el cronaco vamos a iniciar desde por acá Aquí encontramos Y necesitamos la piedra para poner, para, para Ya poder hacer nuestros picos de piedra y nuestras hachas Estos primeros episodios siempre son como aburridos Entonces voy a intentar hablarlo lo más que pueda Gracias por los 65 suscriptores 66 no me acuerdo bien Y pues vamos a iniciar No sé cómo va a ser nuestra casa todavía Eh, estoy mirando bien Esta serie que me gustó harto de entrar Por lo menos ya tengo contenido para mi canal Ya vamos a cortar esta piedra que necesitamos harta Para, yo quiero hacer mi casa de piedra Voy a decirle a mi rod donde puedo empezar a hacer mi casa Y, ya, pues me respondió la pregunta Bueno y ni le acaba de preguntar a la verga Entonces vamos a, a recuperar esta piedra Y vamos a empezar a hacer nuestra casa Eh, no sé dónde hacerla Creo, ya sé que la voy a hacer de piedra Pero no sé dónde hacerla Esta piedra es re fina, la quiero de piedra normal Vamos a tomar la, toda la vía Vamos a coger esto y listo Voy a caer de carne Ah no, este me lo dejo No hay ley, gracias Gracias Estoy poniendo toda esta piedra Para empezar a hacer la casa Eh, no sé cómo empezar a hacer bien la casa En términos de que Cómo hacer, cuántos pisos va a tener Dónde vas a dejar la zona de cofres Dónde vas a dejar el horno La mesa de crafteo y toda esa osura Que siempre hago Eh, pues bueno Vamos a hacer esta cosa Por acá Vamos a Cortar toda esta piedra Y, pues listo Vámonos por arriba Me va a mover este coso de De aquí de Minecraft P Que es que Uno presionando en alguna parte De la pantalla Medio mueve Y ya se le va la pantalla Está por allá ¿Y qué es esto? Eh, no sé qué es esta cosa Eh, no sé qué es esta cosa Es como un mini laguito artificial Está todo chistoso Eh, no sé dónde empezar a hacer la casa Vamos a empezar a cobrir a hacer estas Vamos a hacernos una espada de piedra Y hacer más palos Porque nos quedamos sin palos Unos cuantos más Un pico de piedra Y un hacha de piedra Eh, vamos a organizarnos bien Vamos a dejar la arena por acá La carne por acá Hacernos un horno Necesitamos ya un horno Eh, vamos a dejar esto por acá Eh, no sé qué coger No sé qué hacer Y vamos a cogerlo Vamos a empezar ya a cocinar Pero no tengo con qué cocinar Entonces vamos a ir quitando este horno Por un momento Y vamos a cogerlo Y vamos a, pues no sé Hacer un pico Ya no hicimos todo eso Entonces vamos a ponerlo por acá La hecha por acá Llevamos esto acá Y vamos a empezar a hacer A quitar esto Y vamos a ir a matar a esta ovejita por acá Si cogí la mesa de crafteos Si Vamos a matar a esta oveja de acá Porque necesitamos ya la lana Y no sé dónde empezar a hacer la casa Vamos a saludar gente Pues toca saludarme Vamos a escribirle hola Vamos a escribirle hola Y suscribirse Ok 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 Vamos a agar y darle este asiento Entonces vamos a irnos A empezar a crear nuestra casita Por acá A la chinga Cuantos esqueletos hay por esta zona Si no ven bien Voy a mirar el video cuando termine Y si veo que no se ve muy bien Vamos a empezar a Voy a subir el brillo al juego Para que vean bien el juego No se cuanto vaya a durar este video Voy a hacerlo lo mas largo que pueda Para que tengan Videazo Se va a dejar cortar un poquito mas de madera Para tener madera Y para hacer carbón vegetal Porque todavía no encontramos Una cueva Entonces esa es la verga Estos ya empezaron a molestar Los zombies Mueren, piñan, mueren Ya estos volvieron Mejor todavía Frenitos yo subirle el brillo a mi celular Porque no veo ni hueá Y vamos a coger Un poquito de 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 manera que nos falta este árbol Y vamos a Listo ya Vamos a empezar a hacer carbón vegetal Voy a empezar a hacer mi casita por acá Vamos a meternos Y vamos a empezar a hacer carbón vegetal Y vamos a poner que caliente Mi pico viejo Y Y 6 tablones No hay mucho Y 4 tabloncitos Vamos a ir a buscar mas madera Para poner a quemar mas Y este video va a ser un poquito largo Pero pues se lo merecen gente Aprovechando que ya somos 60 doscriptores Yo estoy durando unos 20 minutos por ahí Sé que me va a tardar en subir Pero no sé Pues toca esperarme Porque pues ¿Qué vamos a hacer? Allá ya hay gente Estos son youtubers Y ya se están matando a estos men Kenny se guarda en un momento ya La sangre Pero Tienen que aparecer en el video Vamos a coger esto Y esto Y Vamos a empezar a hacer Nuestras velitas Unas 8 Unos cuantos palos más Tenemos 7 palos Vamos a coger esto Vamos a meter carbón vegetal Y los dos de comida Casa Que Y Vamos a dejar esto por acá Vamos a hacer esto Vamos a dejar ya Una Esta Esta de trabajo Vamos a hacer toda esta madera Vamos a agarrar acá La mesa de trabajo Vamos a quitar Esta antorcha También sé que va a ir trabado No sé Ese men Es tan creativo Este men No Si es Haxpeed Y Vamos a dejar este men Con sus tridentes Y Vamos a recoger Este Y Vamos a empezar a hacer la casa Pues el momento va a ser pequeña Pero vamos a empezar a hacer una mini casa No sé si el men me la voy a hacer acá Pero voy a empezar a hacerla Vamos a llenar esto de tierra Vamos a hacer por el momento va a ser así Y vamos a colocar esto La piedra va a ser como el primer bloque que colocamos El inicial Después va a ser madera Después va a ser piedra Y así Sucesivamente Vamos a hacernos tres puertas Porque ya no se puede hacer solo una Ya tocanse tres puertas obligatoria Vamos a coger estas tres Vamos a No sé cuánto es la casa Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y nueve Vamos a hacer la casa de nueve Entonces vamos a colocar Dos 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 Y este bloque más Y este bloque 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 Creo que me salió un bloque Pero bueno Saca nuestro pico de piedra Hay una manzanita Vamos a ver Que hacemos por acá Y ya Estamos acá Entonces vamos a colocar Este bloque acá Bueno entonces Vamos a hacer esto Acá Acá Y colocamos dos puertas Las abrimos Gente Vamos a Coger esto Y a coger esto La vamos a dejar En una esquina Este va a estar Un poquito borrido Porque es el primero Y no es muy grande Con nadie por el momento Entonces Vamos a dejar Esta mesa Por acá Pues si alguien Se va a empezar A hacer Estaba pensando Y creo que Va a hacer directos De Larguitos Entre comillas Largos Digamos Voy a hacer un directo De 40 minutos Mañana O algún día Estos Y acá Vamos a guardar Basura Que tenga Vamos a dejar Esta semilla Las botellas Vamos a dejar Esta semilla Y esto acá Y ya Si me tomas Más grande Vamos a guardar Nuestra hacha Vamos a guardar Nuestra espada También Que es algo Necesario Vamos a dejar Esta puerta También En el cofre Se me suscriban Si a mi canal Aprovechándole Su famo Mi canal Es bien pequeño Todavía Se me suscriban El canal De mi rollo Está en la descripción Porque Pues es el meme Que me uní A la serie Entonces Tengo que agradecárselo En todos los episodios Creo Si me acuerdo Voy a dejar Todos los episodios El El canal El link Esta serie No me acuerdo Como me llamo El creador Pero Pues ya no Es un creador Dejare los Los créditos Acabado En la descripción Se me es tan creativo Se me usa Hex Vamos a coger Este de por acá Esta piedra Esta piedra Este Este Arbol Si yo no creo Elitarlo mucho Pero Pues lo voy a exportar Y No se Lo voy a subir Por lo menos En la noche Creo Tengo que poderme Hacer miniatura Y todo eso Pues siempre me demoraron 16 bloques No me acuerdo Cuanto es eso Vamos a colocar Tres Tastama Era Casi un stack No Más de un stack Claro Ah no Un stack Exacto Es de Decia Tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a irnos por más piedra, gente. Vamos a irnos por acá. Se me sigue volando todo hacker. Vamos a irnos por esta zona. Donde fuimos y buscamos piedra, vamos a irnos acá. De paso ahorita vamos por arena. Este primer video es como para construir mi casa al principio y todo eso. Entonces, vamos a cortar esta piedra. Y mientras tanto vamos hablando. Espero en el siguiente video tener alguien con quien grabar así, no grabar así, poder hablar y mientras tanto ir grabando. Entonces, vamos a irnos por lo que está, güey. Vamos a quitar toda esta piedra. Y vamos a quitar esta piedra por acá. Ya que dejé de terminar el video, gente, pero bueno, ya hace rato, pues nunca había hecho un video tan largo. No voy a hacer cortes, voy a dejar todo el video completo para que la gente vea que construyó toda mano y que el mirror, aunque está en creativo, no me está dando nada. Me dio carne, pero la carne es como porque hay pocos animales y toda la gente los va a matar igual. Me dio poquita carne, tampoco es que me haya un montón. Vamos a quitar todo esto. Y vamos a quitar esto más de piedra. Y listo, gente, vamos a terminar de construir la casa. Vamos a ir por acá, por acá, por acá, por acá. Estoy un poco cerca y a la vez alejado del lobby porque... Porque no, gente, no se puede... Empieza a poner que estoy en modo aventura para que el lobby nadie lo pueda romper. Entonces vamos a empezar a... Vamos a hacernos una... Lo que se llama una... Una pala. Para hacer el trabajo más rápido. Me gusta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ir por arena, es lo que necesitamos en este momento. Ponemos a calentar, la ponemos para los vidrios y ya terminaríamos ahí el video. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿No puedo ver nada? ¿Qué no puedo ver nada? Eh, no sé qué pasó. No podía ver nada. ¿En serio? Desde que graban video y todo que no podía ver nada. ¿Qué pasa? ¿O que uno queda así? O sea, la verga, no se puede ni quiera meter al agua. ¿Qué bug? Se lo voy a decir a Mirror si puede solucionar ese bug. No sé qué será. Vamos a cobrar todas nuestras cosas. No sé qué pasa, me quedo trabando. Ah, qué asco, no sé. No sé qué pasa. Ah, vamos a terminar el video acá en un momento y voy a dejar acá el video. Y más tarde termino. ¿Qué será? Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Denme un like, suscríbanse para más videos así. Y en el siguiente video terminaremos la casa y entraremos a una cueva. El siguiente video creo que será un directo. Entonces, bueno, gente, espero que les guste este video. Denme un like, suscríbanse para más videos así. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.